saludos y bienvenidos a esta edición del programa de su revista de medicina y salud pública estamos en el mes de concienciación sobre la esclerosis múltiple y por eso estoy en la compañía del doctor el neurólogo ángel china como se encuentran muy bien muy bien y bien contento de que estén aquí compartiendo conmigo este mes de concientización de la condición de esclerosis múltiple no no ha sido al azar el doctor es el fundador de la fundación de esclerosis múltiple de puerto rico también tiene una clínica multidisciplinaria entrena a otros neurólogos en fin es el gestor también de el registro verdad epidemiológico de la condición está vigente el registro estamos capturando todos los casos nuevos de esclerosis múltiple que ocurren en puerto rico y yo creo que la estadística que hemos logrado capturar es la mejor los mejores números inclusive cuando nos comparamos con otros países este yo creo que tenemos una estadística muy buena si llevan recopilando diez de una década dos décadas si ya tenemos dos décadas dos décadas dos décadas cuando comienza la fundación que comenzamos con él en ese momento fue con la señora felicita roja paciente y su esposo el doctor torres pues creamos la fundación como parte del programa para poder empezar a contar los pacientes de esclerosis múltiple en ese momento yo tuve la visita del doctor pósher y chas pósher fue el que me obligó casi pose el doctor pósher era el que hizo los criterios diagnósticos en esa en esa época en esa década que es importante porque muchos de los síntomas se pueden confundir con otra condición que de hecho no la hemos definido, así que quizás debemos comenzar con definir lo que es esclerosis múltiple, que sabemos que es una condición crónica neurodegenerativa. Sí, es correcto. Lo más importante es que no se confunda con otras condiciones porque a veces hicimos una encuesta en Plaza Las Américas y preguntamos si sabían lo que era esclerosis múltiple. Sí, solamente un 10 o un 12% contestó acertadamente de que era una enfermedad del sistema nervioso central. Otros confunden con arteriosclerosis o esclerosis lateral amiotrófica, osteoporosis o escoliosis. En el caso de esclerosis múltiple, se define múltiple porque son múltiples lesiones que aparecen en el cerebro y el colon espinal. Ya Charcot se describió en los 80 la enfermedad y con los avances que hemos tenido conocemos bastante ese proceso inflamatorio que ocurre en el cerebro. Se cree que es autoinmune, que son células del mismo cuerpo, atacan los tejidos del sistema nervioso central. Hay componentes genéticos. Sí, conocemos que debe haber una predisposición, aunque no hay un solo gen, sino que son múltiples genes que cuando interactúan con factores ambientales o factores posibles infecciosos, pues entonces esto da lugar a que se cree una alteración en el balance inmunológico. Se crean entonces excesos de una célula, que esas células pasan al cerebro y son las que atacan a la estructura del cerebro. En Puerto Rico, ¿cuántas personas pueden tener la condición? Mira, basándonos ya en números reales, estamos mirando que desde que estamos capturando, pues los números han ido aumentando y estamos estipulando alrededor de 4.500 casos en estos momentos. Puede ser más porque, pues como te comentaba, tenemos pacientes que a veces tienen la condición y no lo saben. O sea que la condición tú la puedes tener desde hace mucho tiempo y no presentar ningún tipo. Sí, hay una fase que se llama la fase asintomática o fase latente y en esa fase latente muchas veces no hay la oportunidad de poder diagnosticar al paciente, a menos que, como el caso que te contaba, la paciente tuvo un trauma, se hace su resonancia magnética y se encontraron las lesiones y de ahí se hacen todos los estudios subsiguientes y se diagnostica. Claro, que ella por un accidente tuvo la fortuna de que se detectó a tiempo. Es correcto. Porque quizás con tratamiento se pudiese prolongar el que no tenga síntomas. La paciente, lo que hicimos fue seguirla por un periodo corto con resonancia magnética y entonces vimos nuevas lesiones que iban ocurriendo en su resonancia magnética. Pero no presentaba síntomas todavía. Sin síntomas, fase asintomática. Así que dialogamos y entonces la paciente estuvo de acuerdo. Bueno, quiero mejor decir, la paciente quiso empezar el tratamiento y yo creo que es bien importante en hablando de tratamiento compartir con los pacientes porque muchas veces tomamos decisiones unilaterales y no contamos con el paciente y fue una discusión que tuve, un debate en Estados Unidos, que debemos contar con el paciente y ella pues quiso que yo la tratara antes que empezaran a tener lo que llamamos la recaída, que es cuando la inflamación se localiza en un área del cerebro y produce síntomas. ¿Desde qué edad comienza a manifestarse la condición? Mira, ya sabemos que esto es más temprano de lo que se sospechaba. Antes se hablaba de los 25, los 30, como que entre los 25 y los 50. Esta es en plena edad productiva. La edad productiva es los jóvenes, adolescentes, pero ahora vemos, ¿verdad? Con el tiempo, con los instrumentos que tenemos para diagnosticar más temprano, hay pacientes que comienzan en edad adolescente. Hicimos un estudio en la clínica para preguntarle a los pacientes cuándo fue que sintieron el primer síntoma y el 12% respondió de un grupo de 500 pacientes, el 12% tenían la enfermedad antes de los 18 años. Estamos viendo que estaba la enfermedad, pero no se había reconocido, no se había diagnosticado. ¿Y qué lo puede provocar, doctor? Sabemos que todavía sigue siendo un gran misterio para la ciencia y la medicina. Como tocamos el punto genético, tiene que haber una condición genética y lo sabemos por el estudio de gemelos, que en los gemelos idénticos, monocigóticos, vamos a tener un 25% de probabilidad que si uno lo tiene, el otro lo tenga. Y ya esto te abre que tiene que haber algo genético, pero aparte de lo genético, tiene que haber una predisposición, una exposición. Quiero decir, entonces, a un factor precipitante. Ok. Acabamos de presentar en el congreso, se llama ATRINS, que es el Comité Americano para el Estudio e Investigación de Esclerosis Múltiple. Estudiamos, uno de los compañeros de la clínica con un grupo de estudiantes, se dio a la tarea de hacer un análisis de 600 récords que teníamos capturados, donde se le preguntaba al paciente si ellos habían tenido algún trauma antes del diagnóstico. Y un 30% respondió que sí. Así que quizás, ¿verdad? Alguno fue coincidental, pero basado en la historia, cuando uno recoge la historia de ese paciente al principio, hay muchos pacientes que sí mencionan, tuve un accidente, una fractura, y muchos casos vienen como del fondo, porque si estás en trabajo, tuviste la fractura, vas al fondo, te atienden por la fractura, pero empiezan síntomas neurológicos, o tienes una caída, como tenemos una paciente que ella, cantante, corista, se cae, tuvo su fractura, y todo fue la fractura, y no se daban cuenta de que había una enfermedad que estaba progresando, de bastón a andador a silla de ruedas, hasta que finalmente, cuando la ve un fisiatra, encuentra los síntomas, los signos neurológicos indicando que podía hacer algo más. Sabemos que afecta más también a los hispanos. Bueno, no es que afecte a los hispanos, inicialmente se pensaba que el número de casos hispanos era bien bajito. Y si vemos todos estos estudios, la mayoría de los estudios es con caucásicos, muy pocos afroamericanos, asiáticos muy poquitos, y faltaban, no nos incluían en esos estudios. Ah, quizás es que no estábamos dentro de los números, ni de la estadística. No estábamos dentro de los números, pero Puerto Rico, al presentar sus números, pues está dando a reconocer, no solamente Puerto Rico, sino recordamos que en los Estados Unidos, hay alrededor de 5 millones de puertorriqueños. Y entonces yo visito a mis colegas en las diferentes clínicas, y cuando hablamos, pues todos tienen pacientes puertorriqueños con enfermedad de esclerosis múltiple. Es que lo interesante sería ver cómo podríamos hacer un estudio colaborativo de donde hay mayor prevalencia. Y eso lo estamos haciendo. Estamos con California, con la doctora Mezcua, en el sur de California, el doctor Rosenberg, que es de San Francisco, en la Universidad de San Francisco, en la Universidad de Miami, está la autora Silvia Delgado, en la parte genética, tenemos a Jay McCauley, y en Puerto Rico, pues estamos trabajando nosotros aquí, en el centro, estamos haciendo estudios genéticos, y aparte de demográficos, y cómo se presentó la enfermedad. ¿Afecta más a un género que a otro? Sí, en esta condición, es más o menos 3 a 1. En las autoinmunes en general, enfermedades autoinmunes, siempre las mujeres son más frecuentes que los varones, y hay condiciones autoinmunes, como decías al principio, que se parecen, y quiero traerle el nombre de neuromielitis óptica, porque estamos viendo casos nuevos de neuromielitis óptica, se parece muchísimo a la esclerosis múltiple, y ahí, hablando de diferencias de género, es 9 a 1. ¿En la mujer? Mucho más frecuente en la mujer. Y es una enfermedad, es mucho más devastadora, se caracteriza por unas inflamaciones, una recaída bien severa, que siempre dejan un residual mayor que en los casos de esclerosis. ¿Y provoca ceguera esta condición? En esta condición se llama neuromielitis óptica, y el paciente cuando tiene su neuritis óptica, si tiene sus anticuerpos positivos, va a crear mayor incapacidad, cerca de un 75%, podría quedar totalmente ciego. Si es el cordón espinal, pues quedan paralíticos, así que estamos hablando de una condición mucho más agresiva. Mucho más agresiva, es importante diferenciarla también, porque me imagino que el tratamiento existía. Sí, inclusive, te comentaba que ahora, pues, existen unos criterios más específicos, Winger Shock, que es el que estableció los criterios iniciales, a un panel internacional, recientemente aclaró los criterios para neuromielitis óptica, y tenemos por primera vez marcadores de sangre, que a través de la sangre podemos diagnosticar la neuromielitis óptica. Que eso es algo reciente de la última década. Es reciente, y una tarea que tengo pendiente es ir a los planes médicos, porque hay muchos planes médicos que no nos quieren cubrir la prueba, el test, se llama acuaporina 4, y entonces, pues yo creo que estamos en un momento ideal para establecer que esa prueba es bien importante una vez que uno sospeche que el paciente tiene neuromielitis óptica, porque nos va a diferenciar de la esclerosis múltiple, nos va a evitar cometer errores, porque tratamientos de esclerosis múltiple podrían empeorar a una neuromielitis óptica. Eso es importante, o sea que de esa prueba puede depender la vida de ese paciente. Sí, 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 estamos hablando que es extremadamente importante que tengamos esa prueba. La resonancia magnética es diferente, aunque hay una desmielinización, inclusive la patología de la enfermedad es diferente. Hemos hablado de los síntomas, doctor. Yo sé que usted ha hablado que puede pasar un periodo largo, donde no se manifiesta la condición, pero ciertamente en algún momento, cuando recrudece la condición, va a manifestarse. Sí, en los síntomas los dividimos por funciones neurológicas, del estudio que hemos estado haciendo, de toda esta información, de todos estos pacientes que estamos colectando, el síntoma más frecuente es lo sensorial, adormecimiento en las manos, adormecimiento en las piernas, quemazón, quemazón en el tronco, y entonces, claro, si tú tienes adormecimiento en las manos, normalmente empiezas en el carpal túnel. Que se puede confundir rápido, con que tiene problemas del carpal túnel. Y ahí es donde encontramos muchos errores diagnósticos, adormecimiento en las piernas, pues tienes el disco herniado, y entonces estás tratándote el disco herniado, y de momento descubren que no es un disco herniado, y tienes unos signos que te dicen que hay un daño a nivel neurológico. Tenemos lo motor, el paciente pierde fuerza, ahí es más fácil, porque uno ve que el paciente tiene dificultad para caminar, y quizás puede ser algo progresivo, porque hay diferentes formas, el que presenta una inflamación, una recaída, o una exacerbación, y mejora. Puede mejorar al 100%, o un 80%, o un 60%, pero mejora, hay mejorías. Y pasan un año, y tiene otro episodio de inflamación, y entonces puede ser que perdió la visión. Así que, otra recaída. Ya cuando tienes dos recaídas, pues ya eso está establecido de décadas, de que dos recaídas, dos procesos inflamatorios en un tiempo, pues eso es diagnóstico de esclerosis múltiple. Así que, en la parte de síntomas, estamos hablando los síntomas sensoriales, motores, visuales, que te mencioné, pero hay pacientes que empiezan a tener jóvenes, con desbalance, pueden tener tremors, pueden tener la visión doble. Todo eso, pues se puede confundir con un stroke, con el inicio de Alzheimer, de algún tipo de demencia. Muchos, muchos van, y entonces su primer diagnóstico es stroke. Pero un paciente, a lo mejor de 30, 35 años, sin ningún factor de riesgo, pues uno piensa más en esclerosis múltiple. O uno interesante, que se pierde mucho, es que el paciente tiene un cuadro parecido al déficit atencional. Y entonces tiene esos problemas de procesamiento, de la capacidad de procesar el pensamiento, y entonces, pues ya, entonces caen como que está deprimido, como que tiene un déficit atencional. Y cuando uno hace el MRI, entonces encuentran las lesiones. Y tenemos experiencias de una niña, que estuvo mucho tiempo, con el diagnóstico de déficit atencional, incluyeron hasta, un grado de retardación, y muchos medicamentos. Y la nena leyó, algo de que era, la resonancia magnética, y le pidió a la mamá, la nena, estamos hablando de 21 años, pidió que le hicieran una resonancia. Y la mamá le paga la resonancia, y encontraron todas las lesiones de esclerosis múltiple, la punción lumbar es bien importante, porque ahí sí tenemos marcadores, que nos pueden, ¿verdad?, apuntar a hacer esclerosis múltiple. Y ya en esa etapa, cuando ha pasado varios años, era de mal diagnóstico, y sin tratamiento, todavía estamos a tiempo para mejorar la calidad de vida de ese paciente, y prolongar su vida. Sí, sí, estamos ahora, donde estuvimos en el congreso este, el ActRins, que se llama, el americano, comité americano, y entonces, lo que se trató de agrupar, todo este grupo de medicamentos, basado en las características del paciente. Estás en el comienzo, estás leve, estás moderado, o tienes una actividad de enfermedad más severa, pues tenemos medicamentos que son más agresivos. Obviamente, los más agresivos, vienen acompañados también de más efectos secundarios, pero como hablamos, cuando tenemos la conversación, ¿cuál es el efecto secundario más severo? La condición, porque si tú no la tratas, pues es lo que te va a ir progresando, porque la esclerosis múltiple se caracteriza por ese progreso lento, que inclusive, pues el paciente empieza a tener más problemas para caminar, y puede llegar a la silla, y puede tardar 25 años, pero si tú empezaste a los 20, quiere decir que a los 60, tú puedes estar afectado neurológicamente, más incapacitado, y si lo puedes tratar temprano, pues entonces, puedes evitar que eso ocurra. Afortunadamente, también ha ido mejorando el tratamiento, los medicamentos ya ahora son orales, ¿hay algún otro acercamiento holístico para ese paciente? Sí, 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 es lo que hemos visto. Tenemos, se comenzaron con los inyectables, que fueron los primeros, luego pasamos a los orales, luego teníamos las infusiones, y cada vez vemos que esto, pues los números de eficacia, pues van variando y van mejorando, y quiero aprovechar y añadir, que en el congreso se presentaron todos los medicamentos nuevos, con diferentes mecanismos de acción, que son bien prometedores, inclusive se habló de lo que todo el mundo habla, de las células madre, se habló de las células mesenquimales, que sí se están estudiando, pero había una conferencia que decía, horse your horses, aguántate, no te vuelvan loco, porque realmente hay mucha gente tratando de dar tratamiento de células madre, y no está aprobado, realmente no tienen los números de eficacia, ha habido muchos pacientes que han perdido, verdad, la vida buscando esa alternativa. Sin contar el dinero, que son un tratamiento muy costoso. Más el dinero. Pero dentro de todo. Pero a la pregunta que me gustó mucho, es la alternativa, ¿y qué hemos visto? Hemos analizado mucho en la respuesta del medicamento, porque el títer funciona, y a la otra persona no le funciona, y hemos encontrado que cuando mezclamos la parte alternativa, el ejercicio, con todos sus componentes, de bienestar, el yoga, el tai chi, la natación, la acuaterapia, inclusive, lo que estamos haciendo en la fundación, equinoterapia, todo esto, pues, los pilates, todo esto, cambia, y tú ves los pacientes, que te dicen, doctor, usted sabe que, desde que estoy haciendo esto, el medicamento me está funcionando mejor, y entonces, claro, estamos activando también otros sistemas que ayudan a la inflamación, y obviamente siempre el estrés y... Y la parte emocional, psicológica, esa es parte de la salud del individuo. Sí, sí. Anteriormente, no teníamos tanta información, y entonces ahora lo que vemos es que, que cuando tenemos al paciente de frente, y le hacemos un diagnóstico, tenemos más información que brindar, que antes, antes no se sabía, antes no había medicamentos, y esto llevaba al paciente a un estado de depresión, a un estado de ansiedad, no podía dormir, y entonces, se complicaban todos los síntomas. Ya tenemos más información, y entonces, este departamento, pues, lo trabajamos también, cómo tú te sientes, las preguntas, más hacia, hacia tu estado emocional, y contamos, la fundación también tiene, el grupo de neuropsicólogos, que ayuda a estos pacientes. Claro, sin contar, pues, todo el grupo de apoyo, alrededor de ese esfuerzo. Eso es muy importante. Pues, doctor, para aquello, aquella persona que esté, observando, escuchando, y quiera compartir la información, a qué teléfono se pueden dirigir, para, para, pues, conocer más sobre la condición, y las alternativas, que es lo importante. el 793-7984, 787-793-7984. Si no, están en la internet también. Estamos también, tenemos en la internet, tenemos InfoCaribian, y tenemos, en los e-mails, y está toda la información. Qué bien, muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes, por la oportunidad, de compartir, en este mes, que es tan importante, para nosotros, y sobre todo, para los pacientes, donde se reconoce. Muchísimas gracias, doctor. Y a ustedes, han escuchado, a una de las autoridades máximas, en Puerto Rico, y toda esta región, sobre esclerosis múltiples, así que, si usted encuentra valiosa la información, compártala, denle like, a nuestra página, y síganos, en todas las plataformas, bajo, arroba revista MSP, y también puede escucharlo, doctor, en el podcast, a través de la plataforma SoundCloud. ¡Gracias!